Con tus sonrisas de calor pintaba melodías en el aire Una fragancia de dolor me hizo tocar esos ojos irá inentable Corré mi historia personal con un ventilador dimensional Y reinicie mi corazón pa' ver si podía volverme a querer Siempre fuiste tú, la luz de mi ser es el amor Solo me voy a reunir, yo no quiero luchar La luz de mi ser es el amor Con las membranas del dolor me construí castillos De venganza Escargué la almohada con furor buscando restos de una bella infancia Un mágico furgor sin reposar en el mula darte el destinto no Tus antropares trombótica, retórica del frágil juventud Siempre fuiste tú, la luz de mi ser es el amor Y me voy a reunir, yo no quiero luchar por la esperanza del amor Amor, 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 haber caído en la tentación Amor, amor, olvido sin dolor, haber caído presa de tu amor Me haces falta tú, hermosa mujer, este gran amor, solo me siento humor